hola queridos amigos y amigas bienvenidos a esta nueva cápsula de música con valores así ha sido denominada cierto este espacio en esta oportunidad vamos a trabajar con cuatro acordes vamos a volver a la guitarra ya el ukelelo hoy día está descansando aquí lo tengo que guardar en su funda en su estuche y vamos a volver a nuestra instrumento inicial que fue la guitarra en esta oportunidad les quiero enseñar tres acordes muy fácil de aprender ya habíamos considerado cierto que el primero que era re cierto pero en esta oportunidad vamos a trabajar con tres acordes y al aprender sol mi menor do y re ya estás listo para hacer una muy buena canción te quiero decir lo siguiente por ejemplo hay canciones tanto secular como música cristiana que utilizan estos cuatro acordes y esta secuencia que vamos a aprender y que han sacado canciones muy famosas ya los conocidos los sencillos así se llama dentro de la música popular esa música esa canción que más pega por así decirlo esta canción que más escucha es se llama sencillos los sencillos ya y para esta cierta ocasión vamos a conocer cierto esa esa estructura esa secuencia de estos acordes para que también tú puedas aprender a componer tus propias canciones ya y vamos a aprender hacer una canción y aprender una canción muy bonita también que tiene estos acordes y la secuencia de sol y menor do y re ya vamos a empezar cierto con el sol así que esta misma secuencia cierto que vamos a tocar la canción también va a ser esa misma secuencia que vamos a enseñar ya es el sol y el sol cierto lo vamos a trabajar con estos tres deditos atención el dedo 1 el dedo 1 va a ir en la cuerda 5 espacio 2 ya el dedo 2 cierto va a ir en la última cuerda en la sexta cuerda en el espacio número 3 y el número el dedo número 3 va a ir en la primera cuerda pero también en el espacio 3 y ahí tenemos el sol ya el sol ya vamos a hacerlo de nuevo dedo 1 cuerda 2 espacio 2 dedo 2 cuerda 6 espacio 3 y el dedo 3 en la cuerda 1 espacio 3 y tenemos cierto el sol ahora vamos a un acorde que es como son dentro de la familia de los acordes mayores te quiero comentar lo siguiente dentro de los acordes están los acordes mayores y los acordes menores ya los acordes mayores por ejemplo ya hemos aprendido algunos tenemos el la cierto la mayor el mi mi mayor cierto y acá el re acá tenemos cierto el sol mayor pero aquí vamos a conocer uno es súper fácil de realizar solamente dos deditos y muy cercanos que es el mi menor mi menor mi menor súper sencillo de hacer dedo 1 en la cuerda número 5 espacio 2 vamos a acercar cierto y el dedo 2 la cuerda número 4 espacio 2 miren 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 qué sencillo es ya tengo el mi menor ya súper sencillo normalmente es cierto dedo 1 espacio 2 cuerda número 5 dedo 2 cuerda número 4 espacio 2 sí y ahora nos vamos al otro acorde que es el do ya do do mayor y aquí cierto necesitamos un poquito de concentración vamos a ocupar estos tres espacios ya tenemos cierto dedo 1 espacio 1 en la cuerda número 2 espacio 1 dedo 1 espacio 1 cuerda número 2 aquí ¿sí? luego el dedo 2 este dedito lo vamos a colocar en el espacio número 2 espacio número 2 en la cuerda cuarta en la cuarta cuerda chiquillos ahí ya uno dedo 2 espacio 2 cuerda cuarta y este último dedito el dedo 3 lo vamos a colocar aquí en esta cuerdita espacio 3 la cuerda quinta ahí tengo el el do ¿ya? y finalmente el re que ya lo conocían ¿cierto? dedo 1 por acá espacio 2 cuerda número 3 dedo 1 vamos a acercar ¿cierto? solamente para recordar ahí disculpen ahí sí creo que por la luna se alcanza a ver las cuerdas por lo menos en este en este rincón después el dedo 2 ¿cierto? en la cuerda número 1 espacio 2 y el dedo 3 ¿cierto? dedo 3 en el la cuerda número 2 espacio 3 bien ahí tenemos el cuarto acorde entonces decíamos que íbamos a hacer una canción que tenía estos cuatro acordes ¿ya? y que la secuencia era sol mi menor do y re vamos a hacer un ejercicio así súper simple así hacia abajo sol mi menor do re de nuevo sol mi menor do re nuevamente sol mi menor do y re nuevamente sol mi menor re perdón do y ahora el re nuevamente sol mi menor sol el do y el re a lo lentamente ¿cierto? y la canción es quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió es mi amigo Jesús es mi amigo Jesús él es Dios el rey es amor y verdad solo en él le encontré esa paz que busqué solo en él le encontré la felicidad felicidad entonces quiero cantar empiezo con un sol quiero cantar y menos una linda canción do de un hombre que me atrasó re de nuevo quiero cantar una y menos le ando a cambio re sol es mi amigo jesús es mi amigo jesús él es Dios él es rey es amor y verdad solo en él yo encontré esa paz que busqué solo en él yo encontré la felicidad bien bien chiquillos que este sea cierto el mensaje que sea Dios cierto que nos dedica nos cuide y que en él podamos encontrar la verdadera felicidad bien amiguitos que tengan un excelente día y nos vemos en otra oportunidad chao chao